Me dijiste ten cuidado con él Que juega con corazones Pero no quise escucharte Y tú como amigo entendiste Y ahora que veo claro Sé que tenías razón Y ahora vengo a pedirte Que me hagas el favor Hazme olvidarlo con tu amor Hora de mi alma del dolor Que me dejó marcharse Ya quiero olvidarme El daño que causó Hazme olvidarlo con tu amor Hora de mi alma del dolor Hazme sentir toda tuya Cambie tu ternura Y hazme olvidar Me dijiste ese hombre miente Que solo me iba a hacer sufrir Y ahora que veo claro Sé que tenías razón Y ahora vengo a pedirte Que me hagas el favor Hazme olvidarlo con tu amor Hora todo con tu calor Que me dejó al marcharse Ya quiero olvidarme El daño que causó Hazme olvidarlo con tu amor Borra todo con tu amor Hazme sentir toda tuya Dame tu ternura Y hazme olvidar ¡Oh! 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 Música ¡Oh! ¡Gracias por ver el video!